¿Cómo? Tequila. Ustedes vieron ayer al tipo que participó en Got Talent y lo único que decía era... Tequila. ¿Tequila? Malos pensamientos presentan... ¡Ay, el día después! El día después... ¡Hola, Juan! Luego de una noche de talento... Energía es lo que le sobra. Adelante y a romperla. El día después... Que la magia se hace. Apretá el botón rojo... Para mí es un no. Una piedra en el zapato, Petit Nacho. O hace explotar el botón dorado. La gente grita pase de oro. El día después... Día después... Donde la gente es el jurado. El día después... El día después es una presentación de... Banion Company. Las mejores marcas y lo último en tendencias. Banion Company. Tu búsqueda termina acá. Neumáticos Toyo. Para su 25% off. Ecus. Para sus taladros inalámbricos. Ecus. Encontralos en tu ferretería de confianza. O en Ecus.uy. Ecus. Su brazo más fuerte. Ernex. El analgésico que alivia el dolor de garganta. Desinflama y recupera la voz. El día después. Muy buenas noches. Estoy contentísimo de estar con ustedes y traerles un poquito de alegría al programa. Les vengo a dejar una hermosa canción para bailar todos juntos. Quiero ver a ver un poquito de palma para darle un poquito de clima. No, no, no. Subí, subí el volumen. Vamos. No, no. ¿Qué está pasando en la pantalla? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ah, está cargando. Sí, estoy. Está cargando. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pero mira todo el tiempo que hay. ¿Y? Bueno, entonces. Dale, hermano, movete. Uy, Claudia no se lo fumó al topo. A ver, así las salitas, a ver, así, así. Dios mío, vino el topo allí yo. ¿Quién es? Tres, dos, uno. Tequila. El día después. El día después, al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Vamos a hablar de God, de los participantes de ayer. ¡Gonceve! Algunos tienen las voces potentes y otros más potentes porque cuentan con Ernex, el analgésico que alivia el dolor de garganta, desinflama y recupera la voz. Ernex, probalo en comprimidos y ahora también en caramelos. Ernex, recupera la voz. El día después. ¿Lo vieron a Leonardo? Le mando un abrazo. ¡Hola! 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 ¿Quién sos? Mi nombre es Romina. ¡Hola, Romina! ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Romina, ¿lo viste ayer? Sí, lo vi, lo vi. Uy, una explosión ayer de números, ¿eh? La verdad es que sí. Romina, contanos. Mirá, lo que menos me gustó, porque mucho no lo entendía, era el topollillo. El topollillo, el topollillo vino. Vino el topollillo. Bueno, y lo que más me gustó fue... hubieron dos. El mago, el muchacho que hizo magia. El mago con la banana. El mago con la banana, que si bien no me gustan mucho los magos, estuvo divertido, estuvo bueno. ¿Por qué Romina no te gustan mucho los magos? Porque no, no sé, no me llaman la atención, no me dan gracia. Esto es rarísimo. Hay mucha gente, Mariano Elrichetto. Sí. También tiene aversión a los magos, o sea, no le gustan los magos. Yo he escuchado sobre los payasos. Claro. Hay mucha gente que le tiene aversión y rechaza a los payasos, pero no a los magos. Pero ahora me estoy dando cuenta que hay gente que no le gustan los magos. Sí, no, no sé, no me llaman la atención. Qué raro, che, eh. Internacional de magia. ¿Va a ser un curso sobre el escenario? Recibir el producto profesional de nuestra compañía. No, estreme el don mago, sí. Romina, ¿te divirtió al menos? Sí, sí, claro. Sí, por eso te digo, no me gustaban mucho y tal. Este me gustó, me divirtió. ¿Y el otro que te gustó, quién fue? El muchacho que cantó al final, que cantó Cito Paez. El muchacho que cantó Cito Paez. Al final, sí, sí, que cantaba igual a Cito Paez. Claro, era como estar con Cito Paez. Sí, sí, creo que si cerraban los ojos era más o menos lo mismo. Bueno, no, tampoco así, eh. Sí, estuvo notable. Sergio Colombo. Ahí está, no me acordaba el nombre. A ver, vamos a escucharlo. Sí, cantó Alejandro Lerner primero. Claro, pero después se transformó en Cito. Sí, está igual, estuvo buenísimo, a mí me gustó. Romina, ¿le hubieses dado botón dorado a alguno de los participantes de ayer? No sé, ayer capaz no. Si lo hubiera dado botón dorado, capaz a este último muchacho. Romina, ¿cuál es el ganador de Got Talent este año, según vos? Y de lo que he visto hasta ahora, la muchacha que cantó lírico. ¿La del botón de...? Dorado. ¿El lunes pasado, el mío? Exacto, sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Cante copó? Sí, sí, la verdad que sí, precioso, cantó, me encantó. ¿Será la ganadora? El día después. ¿Vos sos de los que le importa la seguridad, pero también te gustan las oportunidades? Sí, sí. Ah, bueno, pará, pará, si entonces te gusta la seguridad y las oportunidades, escuchá esto, neumáticos, Toyo vuelve con su clásica promoción 25% off. En todas las medidas y todos los modelos de Toyo, 25% de descuento con cualquier medio de pago. Toyo, ¿qué esperas para calzar la seguridad y el confort del mejor neumático? Toyo, lo encontrás en los distribuidores autorizados de todo el país. O en toyo.com.oy. Aprovechá. Ahora no hay excusas, ¿eh? Cuando cambies, cambia por Toyo. 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 El día después. Hola. Hola, buenas tardes, señor sujeto. Hola. Hola, ¿quién es? Pichu de Carmelo. ¿Pichu? Sí, Pichu. ¿Por qué le dicen Pichu? Eh, por el actor de Peligro sin codificar, Fernando. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver con usted? No, porque hacía unas imitaciones y unos sonidos, este, entonces quedó el actor enorme. Ah, pará, 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 entonces no, 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 no perdamos la oportunidad. No, 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 no me cambies de tema que yo vengo por, llamo por otra cosa. No, 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 pero ahora, ahora quiero que hagas tu... ¡No, no! Ahí está. Nos estamos anticipando para la tercera temporada. No sabemos si va a haber tercera temporada, pero no importa. Bien, Pichu, ¿me hace, por favor, una imitación? Adelante. No, 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 de ninguna manera, porque si veo una... No, pará, pará, entonces lo saco. No, no, pero no seas malo, es algo íntimo. No, lo saco. ¡Afuera! Lo saco, lo retiro, se quiso hacerle gracioso. Ahora, avanque, señor, está el aire. Para un momento, no sea cobarde. Era el ruido de la canita en su momento, un ruido de unas cabras y eso, era simplemente... Hágame la cabra, hágame la cabra. Era eso, no, nada más. Hágame la cañita voladora. ¿Para qué? ¿Cómo? Sale la cañita y el aplauso es la explosión de la cañita. Pensar que burró con eso durante mucho tiempo. Sí. Bueno, Pichu, hábleme, por favor, de lo que fue Gott ayer. Lo bueno, lo mejor. Bueno, lo mejor y lo que me gustó fue El Mago, de los participantes. El Mago de la Banana. El Mago, sí, sí, le puso su impronta, su humor, su gracia. Este, me pareció que estuvo muy, muy correcto. El que no me gustó fue El Topollillo, ya lo he visto en American God Talent. Un desastre. Sí, un desastre. Y después vi otra, que no sé, era fuera de escena, no sé, y salió filmado. ¿Cuál? Alguien bailando zampa, que parecía que tenía los pies maneados, y después el papelón dando vueltas tipo curly en el piso. ¿Usted se refiere a mi actuación en el escenario bailando zamba? Pero creo que todo lo que, la audiencia le hubiese puesto el botón rojo, no había otra. Botón rojo. ¿Quién baila zamba como bailé yo, y después se tira al piso dando giros de una manera formidable? O sea, 23 años me da. 23 años. Faltó swing, faltó swing. Faltó swing. Sí, de mi parte perdió mi respeto, porque yo le hubiese dicho, hola Peti, señor Petinati, Petito, todo, pero por eso cuando usted me llamó, yo le dije, hola sujeto. Bueno, muy bien. ¿Cuál es para usted el ganador de God Talent este año? ¿Lo tiene o no? Sí, 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 el muchacho que tocó el piano y cantó. ¿Colombo puede ser de apellido? ¿Para el de ayer? Sí, sí. No, pero yo le estoy diciendo el ganador de God Talent general. Bueno, yo votaría por él para, si llega una semifinal, votaría por él. Ah, muy bien, muy bien. ¿Le gustó el niño Lautaro que con seis años se colgó de las anillas? Fantástico, sí, sí, la verdad, impresionante. Impresionante. Sorprendente. ¿No me hace la cabra de nuevo? Sí, hace muy bien la... La cabra. Betty, ¿estabas poseído o bailando salsa? Betty, creo que cualquier cosa, si te gusta, la aprendés. Pero cantar ópera o lírico requiere algo innato. Para mí es la ganadora. Betty, las niñas haciendo gimnasia olímpica. Quedé con la boca abierta mirándolas y me fascinaron. Muy bien, intensamente. ¿Tenés que colgar 30 cuadros en la pared? Sí. ¿O 20, o 15, o 10? Bueno, entonces necesitas una mano, pero más que una mano. Necesitas el brazo más fuerte que solo Ecus te puede dar. Taladro atornillador inalámbrico Ecus de 20 volts. Batería de litio y bolso con accesorios a precio de regalo. 109 dólares iba incluido. Con Ecus el brazo se hace más sencillo. Ecus es su brazo más fuerte. Encontralos en www.ecus.oy o en tu ferretería de confianza. El día después. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, buenas tardes, Peti. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién es? Sergio. Sergio, decime la verdad. ¿No baile bien salsa? Creo que medio paso estuvo bien. ¿Medio? Medio paso estuvo bien. Después el resto como que... O sea, arranqué bien bailando con Natalia los dos. Sí, sí. Cuando apoyaste el pie arriba del escenario estuvo bien. Después el resto... Sergio, para vos, ¿cuál fue el número de escoyante ayer en GOT? El descoyante para mí fueron los que vallaron bachata. ¡Bien! Bueno, para mí fue lo mejor del día y creo que se viene para la final también. ¿Braulio y Valentina, para vos merecían un botón dorado ayer? Sí, eso sí. Y la verdad que sí. La verdad que sí, se me lo merecían. Y... Pobre el topo de sillo. ¿Cómo? Pobre el topo de sillo. Tequila. ¡Tenquila! Tequila. Un vino, un vino lija. Sí, claro. En vez de tequila, un tetra le tendríamos a ver. ¿Para vos quién gana GOT Talent este año? Sí, para mí... ¿Lo tenés o no? Sí, sí. De lo que viene hasta ahora, estaría bueno variar un poco, pero para mí la... El ganador va a ser la muchacha que canta lírico, da igual. La que canta lírico. Para mí va con el mismo palo, me parece, el ganador. Yo no puedo decir nada, pero cuando la gente vea en semifinales, o sea, semifinales va a ser en vivo, obviamente, como la final. Sí. Pero cuando la gente vea en semifinales algunos actos que no recuerda, se va a dar cuenta de lo que va a ser la final de GOT Talent este año. Superior a la del año pasado. Ojalá, ojalá, ojalá. El año pasado estuvo muy buena. Peti, el matrimonio que bailó Bachata, aparte son campeones mundiales. Peti, yo también estoy de acuerdo que las parejas de baile fueron perfectos. Sí. Sí. Peti, Richetto te odia, ¿no? ¿Viste la cara que puso cuando subiste la escalera al escenario? Dijo, qué vergüenza. No la banco. No, no, no. Yo creo que ahí hay un asentimiento. ¿Qué? ¿Pasó algo? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Qué loco, no. Viste, a mí tampoco me gustan los magos. Sabés que te están engañando en la cara, dice Coque. Perdón, este es el chico que cantó como Fisto. La consulta popular lo dio como uno de los más simpáticos. Y de los mejores números de ayer. Hola, Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Peti? ¿Cómo estamos? Para, para, que no me pongas Fito porque no sé cuál es él y cuál es Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Te viste anoche cantando Lerner? Sí, la verdad que sí, muy contento, muy contento con todo lo que pasó anoche. Y bueno, emocionado con todo el apoyo de la gente. Este, la verdad que explotaron las redes. Hace bastante que no me pasaba este tipo de situación. Así que aprovechando el momento. Sergio, ¿con quién viste ayer el programa? Con toda mi familia. Estábamos con un, hicimos un pollo a las brazas. Y miramos, miramos todo el espectáculo ayer. Vamos. ¿Y cómo se siente mirarte? La verdad que me encantó. Y vi que me hiciste trabajar todo lo que dijiste, lo hice. Sí, no me podés decir nada. Es cierto, es cierto. Hizo todos los deberes. Hizo todos los deberes. Hizo todos los deberes. Le puso drama, le puso comedia. Cantó como Fito. Sergio, ¿tenés el teclado ahí? Lo tengo acá, sí. Y por las dudas que me haces aplicar, no lo tengo. No, no, no. A ver, a ver, toca. A ver un poco. ¿Está bien? Escúchalo. Sí, se escucha perfecto. Bueno. Perfecto. A ver, Fito. ¿Cómo es la canción que dice En un café se vieron por casualidad? Ah, 11 y 6. Esa que dice, esa que dice, yo podría haberlo hecho mejor. No, todas las he visto. O sea, soy fanático de Fito, pero... Fue amor, fue amor. Fue amor. Fue amor. Cada vez que pienso en vos... Ah, acabo de decir. Cada vez que pienso en vos... Fue amor. Fue amor. Sí, vos viste la hora que es. Se me hacía tarde, ya me iba. Se me hacía tarde, ya me iba. Dale, Fenty. Siempre se hace tarde en la ciudad. No podemos todavía. Cuando me di cuenta esta... Va vivo. Sergio, ¿cómo fue? ¿Saliste? Pará, Fito. ¿Saliste a la calle hoy? ¿La gente te reconoció o no? No, no he salido, no he salido. Sinceramente he estado por acá. Tranquilo. En el estudio acá, contestando algunos mensajes, porque tengo el WhatsApp y el Instagram todito lleno, te digo la verdad. Entonces estoy tratando de comunicarme con la gente, los nuevos seguidores y tratar de aprovechar el momento. Cuando salga a la calle, no sé, te cuenta a ver cómo me va. Tiranos, tiranos tu Instagram, Sergio. Arroba Sergio Colombo Music. Acá te veo, a ver. 5.830 y... 5.843 seguidores. Bien. Sí, ya tenía bastante, pero me aumentaron 500 ayer. O sea, fue una locura. Demasiado. Pará, 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 pará. Vos decís que con Go Talent, el programa más visto en la televisión, solo te sumó 500. O sea, 500 ayer y hoy me siguen sumando más. O sea... Pará, pará. Mirá cuántos te van a sumar ahora. ¿Cómo es tu dirección de Instagram? Sergio Colombo Music. Veo que no me seguís. No te sigo. Ya te sigo, ahora. No me seguís. 5.843. Ahora 5.877. Ahora 5.905. Todavía no me seguís, eh. ¿Cómo que no? 5.939. 5.978. Ahora me sigue, mirá. Sí. Sergio Colombo Music. 6.024. Dame un segundo. 6.068. Acá veo... Ah, mirá cómo se hace el canchero en la foto. Instagram. Mirá, posa con la guitarra, hace que canta. Y bueno, hay que darle color, hay que darle color. Músico, cantante, pianista, productor. Bueno. 6.148. 6.148. Para un momento. ¿Cuánto tenías antes? 5.843. Sí. Impresionante, Efe, tío. ¿500 te subías con God Talent? Con esto ya me creo que ya en dos minutos, tres minutos lo está pasando. 6.221. Vamos todavía. Llegamos a 343. O mejor dicho, 344. Y le ganamos a God Talent en un minuto. Mirá, tenés 6.276. Sergio Colombo Music. Ah, tenés covers, mirá. Y por sacarme una canción también, Peti, la semana que viene, por si quieren ahí escucharla, la voy a sacar la semana que viene la canción. ¿Una canción propia? Una canción propia, sí, pero es más tranqui, más balada, más tranqui. No tan fitera. No tan fitera, bien. Bueno. 6.318. ¡Hala, pucha! 30 más y en menos tiempo, más seguidores que God Talent. ¡Wow! Me sorprendí, la verdad. Sergio. Sergio. ¿Sabés cuántos seguidores tenés ahora? ¿Cuántos? 6.345. ¡Bravo! Gracias, Peti. ¿Qué programa te dio más seguidores? Más los pensamientos. Coma los pensamientos. Coma los pensamientos. Paso una tarde. Es brutal, ¿eh? Más que la televisión, siempre. Y siempre no la radio. Con la sonrisa provoca. Dios en risa.